¡Hola a todos! Para el videoblog de hoy he pensado en hablar sobre moda. Solo con ver mi vestidor sabréis que me vuelve loca. Pero encontrar un nuevo look ideal no solo consiste en estar siempre al día con todo lo que se lleva. También puede ser divertido, pero yo os hablo más de encontrar un look que vaya con vosotros. La moda puede ser una forma creativa de enseñarle al mundo quién eres realmente. Así que he pensado que podría enseñaros algunos trucos de moda que me ayudaron a expresarme y quizá a vosotros también. ¿Ropa vieja? ¿Look nuevo? No sé vosotros, pero yo tengo muchísima ropa que me encanta y ya no sé qué hacer con ella. Es por eso que me he propuesto sacar el máximo número de conjuntos mezclando y combinando toda la ropa que tengo guardada. ¡Se puede hacer con todo! Es bonito, pero muy básico. Así que, ¿qué pasa si hago esto? ¿O esto? ¿O esto? Las combinaciones son infinitas, sobre todo cuando dejas de pensar en cómo la gente suele llevar la ropa y empiezas a pensar en cómo podrías llevarla tú. Ese último, sí. Ese look me hizo sentir segura y única. La moda puede hacer esas cosas, que nos sintamos de distintas maneras, pero también puede reflejar nuestros sentimientos. A este truco lo llamo un abrazo sin manos. El verano pasado, cuando mis amigos y yo estábamos separados, nos echamos mucho de menos, así que nos enviamos postales. Y las palabras que escribieron eran muy inspiradoras. Me hicieron sentir más cerca de ellos. Y como no quería dejar de sentir el calor de mis amigos, se me ocurrió la siguiente idea. Elegid una frase o unas palabras que os recuerden a alguien. Estas son algunas de las que elegí para mis amigos. Valentía, audacia, sin límites. Solo necesitáis rotuladores. Podéis usar papel de calco o hacer los dibujos a mano. Vaya, Blisa también ha dejado su huella. No es lo que tenía en mente, pero, aunque parezca raro, creo que incluso lo ha mejorado. ¿Qué os parece? Ahora, cuando me abrazo a mí misma... ¡Ah! Es como si estuviera abrazando a mis amigos. Y, además, el look es completamente único. Me gusta tanto que lo he hecho también con los zapatos. ¿Queréis verlos? ¡Oh! ¡Ups! Eso es lo bueno que tiene la moda. No hay una única forma buena de vestir. Te deja ser creativa y original, experimentar y expresarte. Hace que todo el mundo pueda conocer todas tus facetas. Y te permite ser quien tú realmente quieras ser. Así que, ¿quién queréis ser? ¡Oh! ¡Hola, Blisa! Gracias por diseñar hoy conmigo. ¡Ah! So, you start by putting the red. ¡Wow! ¡Ve together! ¡Group shot!